Desde el Partido Unión y Progreso Social, su presidente Mario Coltan habló sobre cómo se trabaja en el interior de la provincia con vistas a la próxima elección provincial. Pero fundamentalmente en el este la cosa va tomando volumen. La verdad que hemos avanzado en el acuerdo con los candidatos a intendente, delegados comunales, la lista de concejales de los siete municipios. La verdad que muy contentos por el apoyo y por las ganas de llevar a la legislatura, como dice la gente, un candidato distinto, un candidato más normal, más humano, más propio y natural de la gente. La economía es uno de los temas que preocupa al hombre del interior, ¿no? Y hoy la economía se ha transformado en el tema más importante y más preocupante. Y cuando hablamos de economía hablamos de salario, de fuentes de trabajo, la canasta familiar, la inflación. No tanto el tema del dólar, el dólar es un tema de muy pocos. La tasa de interés es un tema de los sectores medios, de los empresarios. Pero la gente tiene una preocupación central que es la mesa cotidiana, la educación, mandar a los chicos a la escuela, el transporte, los servicios públicos, el costo de los servicios públicos. Estos son los grandes temas que preocupan y condicionan la calidad de vida de la gente.